Alfalfar verde, papalito, sembrado de espinas, qué bonito. Amor contigo, ya no, ya no. Amor con otra, sí, cómo no. Amor contigo, ya no, ya no. Amor con otra, sí, cómo no. Hay que recorrer el Perú. Hay cosas que nosotros debemos conocer y conocernos. Por ejemplo, yo digo que en vez de hacer bienales de la presencia de los otros países, primeramente deberíamos comenzar por la casa, ¿no? Una bienal. No sabemos cuántos pintores hay en Arequipa, cuántos en el Cusco, cuántos pintores hay en Trujillo, cuántos en Injitos, cuántos en Ayacucho, cuántos en Cajamarca, cuántos en Puno. No sabemos, no los conocemos. Vive un poco aquí y otro poco allá. Es peruano, pero su esposa e hijos son nacidos en Francia, donde radica hace ya 40 años. Su arte es cusqueño, pero también universal. Desde su primera exposición en 1958 y a lo largo de su trayectoria artística, ha llevado su obra a distintos países de Europa y las Américas. Yo siento que debo comunicar mi arte a todo el Perú y no puedo privilegiar solamente Lima. Entonces yo alguna vez dije de que si Ayacucho me invita, que me invite. Yo estoy todo, estoy, tengo que ir, tengo que ir a Madre de Dios, tengo, y lo he hecho. He ido a Arequipa y he puesto en Arequipa. Bueno, entonces eso me permite comunicar lo que yo soy. ¿Cuándo fue la última vez que aguardamos en silencio? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos el silencio? ¿Y cuando lo hicimos, acaso entendimos lo que escuchábamos? Alberto Quintanilla es de los hombres que sí escuchan, aguardan y entienden. Hombre de intensa sensibilidad reflexiva y auténtica identidad. Una vez me fui de muy joven a Saseguamán a dormir solo en esta, en las alturas ahí, en Saseguamán. Y dormí, y me desperté con el canto del gallo. Me desperté con el canto del gallo, al lado hay una hacienda de un tal Guaranja o de Osluna, no sé. La cuestión es que yo escuché los carneros, las cabras, los burros, el burro, el gallo que cantaba, la vaca que mugía, los carneros que balaban y el relincho del caballo. Entonces todo eso trajo España. Y cuando me quedo sin esos elementos, hay un silencio total y hay la llama que no hace ruido. Hay la vicuña y hay la alpaca, que son animales que están en un paisaje tan tranquilo y sin hacer ruido. De vez en cuando una quena nostálgica tocado por el hombre. Entonces yo dije, este fue el paisaje en el cual los incas trabajaban estas piedras. Pensé así. Nació en abril de 1934 en el Cusco y es allí donde inició su andadura hacia el mundo. Al mundo físico de distintos continentes y culturas, pero también al mundo del arte. Primero como niño artesano, después famoso pintor peruano. Ya lo dijo pues el mismísimo Picasso. Quintanilla es el primer aporte peruano a la pintura universal. Yo creo que yo nací artista. Por eso digo que cuando, no me acuerdo en qué momento manipulé la madera. Yo digo desde niño, me acuerdo que yo tenía un cuchilito y yo hacía estatuitas animalitos. He hecho una vez, yo conté a Arturo Corcuera una vez que mi madre era gallero, le gustaba la pelea de gallos. Se fue a ver una pelea de gallos, me llevó a mí. Entonces encontré una mujer que estaba manipulando y eso y haciendo esculturitas. Entonces le dijo a mi padre, que hay que estar llevando a la pelea de gallos a tu hijo. Y entonces me dijo, bueno, si quieres se queda contigo. Entonces la señora se quedó conmigo y mi padre se fue a hacer pelear su gallo, ¿no? Y al final cuando terminó a eso de las seis de la tarde, el sol se iba. Mi padre salió borracho, con todos sus amigos borrachos, con sus gallos muertos. Sí, y entonces yo había creado unos animalitos y una casita. Entonces Corcuera dice, mi padre perdió pero yo gané. Alberto Quintarilla estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Lima, donde se graduó con honores, como integrante de la famosa promoción de oro, para luego emprender camino hacia la Ciudad de las Luces. Allí, en la plenitud de sus años mozos, vivió empapado de arte y de bohemia. Después de ocho años de estudios en la Escuela de Bellas Artes de París, se graduó en 1968. Aquel famoso mayo de 1968. Así fue que conocí a Judo Ramón Rivero, después Simón Izquierdo, que ya murió hace tiempo, Pierre de Plas, su editor, Renato Rodríguez, un venezolano poeta, que ahora yo creo que construye muebles. Luego, cuando hice mi primera exposición, fue Mario Vargas Llosa que me lo presentó a Cortázar en mi exposición. Entonces conocí a Cortázar, y es un tipo magnífico. Después así nos encontramos, ¿no?, con Gabriel García Márquez en el turnón, tomando tragos y conversando sobre nuestros problemas. Pues sí, el problema de identidad. Trabajé en muchas cosas. Gané mi vida lavando platos en un restaurante. Canté al comienzo. Muchos dicen que canté en el metro, es totalmente falso. Tuve la suerte de cantar en cabaret. Canté en la escala, en la Rue Messier de France. Después canté en el Teatro Pleysence, junto con Violeta Parra, Paco Ibañez. Pintor, escultor, litógrafo, músico y poeta. Un artista que se ha dedicado siempre a crear dando forma y vida a sus recuerdos, sueños e inquietudes. Cada pueblo tiene un mensaje a dar al mundo. Y entonces ahí saco la cuenta que el Perú debe dar su mensaje al mundo, pero que sea un mensaje no copiado. Tiene que ser un mensaje auténtico. Por eso que dije que cuando hay un concurso gastronómico, yo no voy a llevar, pues, oso buco con risotto, una lasaña, pasta chuta, o un plato francés, pato de foie, italiano, como llaman, espagueti a la bolognesa. Yo tengo que llevar, pues, mi huyujito con charque. Yo abro una ventana o una puerta. Que entren por allí todos los que quieran. Eso no es mi problema. Mi problema es de dejar una herencia, un trabajo concreto y un pensamiento y una filosofía. Alberto Quintanilla ha dedicado su vida a pintar la vida, pero no la de uno ni la de todos, sino aquella que se concibe en su mente y materializa en trazos de colores y volúmenes fantásticos. ¡Gracias!